Eso quiere decir que en la próxima semana, amigos, este, el campeón todo por oso. ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Pero que no! Lo levantó como si fuese nada por el cuello, la estrella contra la lona, ¡oh, no más! Se le está haciendo tarde. Ahí está la chaqueta al ras de la lona y no hay escapatoria, no hay refugio para Mones. ¡Mira los ojos! ¡Los ojos! ¡Ya no da más, ya no da más! ¡Señor árbitro, pare! ¡Pare esto! Yo espero que este combate sea el punto y aparte para Joe Morso, que se dé la cochapita del palito mojón ese y que comience a ser lo que tiene que ser en el ring con todo su talento. Bueno, aquí... Lo carga Stibar. Cuidado. ¡La cabeza de Kofi contra el metal! Se acabó la reyerta por equipos para The New Day. Bueno, por lo menos son democráticos en eso de la repartición de castigo. Igual para todos. A menos que, no sé, hay una especie de magia de parte de Kofi o de Xenia. La autodidora parece que aparecen aquí Soria Deville y Adam Pearce. ¡Mira, mira, mira, mira! Están dándole órdenes a Més y a Stibar, pero no escuchan a nadie que siga brutalmente de espaldas contra esposa. Ahí a Woods. No hay milagro que pueda ayudarlos, cabrera. Amigos, un estilo absolutamente acrobático, pero efectivo. Miren eso. ¡No! ¡El giro lo aplastó! ¡El centomo baso! ¡Le engaña las piernas! ¡Uno, dos! ¡Y la victoria es de Reggie! ¡Una vez más sigue reinando como campeón! ¡24! ¡7! Fue esta sencilla para esta defensa titular. Te lo digo, Akira no le ve luz. ¡Oh, oh! Un momentito, aquí viene Arthus. ¡Claro! Ya terminó el combate, así que las reglas se restauran. Levita le sigue de largo, Arthus terminó fuera de ring. No olviden que mientras... Y aquí viene la jauría. Se produce un combate, obviamente las reglas quedan suspendidas. ¡Mira qué bien Levita brincando desde las cuerdas intermedias, Reggie! Excampeón crucero de paso. ¡Ey! ¡Nuestro robo! Panita Humberto Garrillo también queda el título, lo tiran afuera. ¡Viene! ¡Problemos en el paraíso resuelto! ¡Tremenda patada a la cabeza! ¡Ahí viene Bus ahora! ¡Cómo lo hizo girar! Por si acaso ya tenía el relevo. Por si acaso no lo sabían. ¡Caminando! ¡En la cuarta de Super! ¡Codazo! ¡Súper codazo! ¡Encima! ¡Domina! ¡Uno, dos! ¡Y Kofi frena! ¡Avan sur! ¡Y tenemos tremenda victoria para Drew Day! ¡Siguen avante! Tornado DDT, ahora sí en relevo. Pero no se ha dado cuenta Natalia que hay relevo. La pesadilla lo tiene y no lo sabe. Busca el franco tirador Nati. Ahí viene Real ataque ilegalmente, por cierto. Absolutamente legalísimo lo que está haciendo. ¡Rip time! ¡Ya está! Encima, enganche W1 a Bozzi se convierten en primeras retadoras a los campeonatos en parejas de W y doli en nivel femenino. El equipo de Real Remaining y OSH. Se ospujó Nati tratando de buscar la rosa y al final terminó pinchada. Ahora sí, la cuenta regresiva. Me huele a Claymore. Me huele a Claymore. Aquí en Miami. Y... Se le adelanta Natruz. Toca de espaldas. Le agarra Natruz. Se le agarra Natruz. Se le agarra a Natruz. Y gana con cuenta de tres. Se le agarra Natruz con tremenda trampa. ¡Sí! Aquí está el ganador, Seymus. Eso te pasa por confundir a Capelucita Roja con pípicas alargas. La parapeta caña en la esquina superior. Aparece Seymus. ¿Qué pasa? Está distrayendo a Nayo. Va a atacar a la reina. ¡Y Nayo! Se le echó natural. Súper. Estrellada contra la lona. Súper de este. Uno, dos, y reviene el campeonato. Charlo Flair. ¡No puedo creerlo! Y aún así, The Raw, women's champion, Charlo Flair. Obviamente, obviamente, tú lo viste también. Sí, esto termina la relación entre Nayo y Shayna. No hay forma en que yo lo pueda ver diferente. Con la derecha, con la izquierda. Lo empuja más, rebota Kofi, lo carga más, se lo sirve. ¡Ay, J. Styles! ¡Oh, mira! ¡Qué buena combinación! ¡Pero en el dominante, Clash! ¡El Clash de Styles! Ya está. Un, dos, tres, por el inglés. Uno, dos, y finalmente... Queda eliminado, The New Day. De una manera un tanto turbia. Obviamente, tú quieres algo, Alexa. ¿Qué es? ¿Qué es? No hace falta decirlo. Lo está apuntando. Lo está señalando. ¡Oh, tú quieres esto! ¿Tú quieres una lucha titular? Pero este no es tu patio de juego. Es el mío. Y eso, pero el campeón tiene... Lo esquiva a Laszli, se mueve hacia la frente. Laszli... ¡Lanza! ¡Lanza! Va a ganar aquí, domina. Cubre una, dos, y Lashley se impone. Y eso se acabó. Y eso quiere decir... El Lashley y MVP van por los campeonatos en pareja de Raw. WWE Champion. Así es. MVP y Bobby Lashley. Podría ser los próximos campeones en pareja de Monday Night Raw. Y este hombre que viene ahora, puede ser muy pronto. Bobby, dos cinturones. Eso quiere decir que en la próxima semana, amigos, ese... El campeón todo para eso. ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Pero que no! Lo levantó como si fuese nada por el cuello. La estrella contra la lona o más. El odio, la ira, reflejados en el rostro. Y de la nada, RKO para rematar. Cortesía de Randy Orton. Papá, cuando comienza la lluvia, si no tienes paraguas, seguramente termines con el cogote mojado. Trascorneado, apaleado, Bobby Lashley. Bueno, es un aviso que revisaron más trasladado, dicen.